Carina, con sonrisas de muñeca, Carina, Carina, que nos trae su alegría, Carina, Carina. Lady Elizabeth, pali de rubia casi transparente, marca la pauta de todas las modas. Le aburren casi cotidianamente, su fino perro y las continuas bodas. En la alta sociedad en que reside Lady Elizabeth, a sus amigas llama y se despide.